Música Música Siempre este está protegido con su traje ¿Cuál traje? Watshu ¿Se que todo el mundo dice que usted tiene un chaleco a prueba de balas? No Voy a desbarcar así en Nueva York I will land in New York like this I will land in New York like this Tengo un chaleco moral I have a moral one A moral vest It's strong That one has protected me all Música 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 Gracias por ver el video.